Ya son las diez, la lluvia empieza a caer El pasto es más verde que aquella en las noches Con sus luces en el cielo un trueno es Y el ruido empieza a estremecer Camino mojado, ya todo está empapado Camino entre lluvia y tú estás a mi lado El llanto es ya nada con la lluvia Tan cerca estés, bailamos con la lluvia La gota empieza, recorre tu cabeza De pronto besas y así empieza la fiesta Camino mojado, aquí sigue empapado Camino entre lluvia y sigues a mi lado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh